Te presento el curso lingüística aplicada del séptimo semestre perteneciente a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés en educación secundaria del plan de estudios 2018 perteneciente al trayecto formativo formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio con seis horas semanales conformando un total de 108 horas por semestre y 6.75 créditos del programa de estudios. Este curso se plantea lo siguiente. ¿Qué es la lingüística aplicada? ¿Cuáles son los factores que inciden en la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua? El propósito del curso es que los alumnos identifiquen y apliquen los conocimientos adquiridos desde las diferentes teorías de adquisición de la lengua, así como los factores que inciden para diseñar y aplicar instrumentos de diagnóstico que ayuden a comprender los aspectos que influyen en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos en educación secundaria. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son competencias genéricas, competencias profesionales y competencias disciplinarias. Las primeras se refieren al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Las segundas consideran la articulación del conocimiento del idioma para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje conforme a los enfoques vigentes de la lengua inglesa, considerando el contexto y características de sus alumnos, creando ambientes y estrategias que faciliten el aprendizaje significativo, además de que evalúan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque formativo para analizar su práctica docente. Las terceras se refieren a las competencias que son propias de este curso. Este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje. Unidad 1. Teorías de adquisición de primeras y segundas lenguas. Unidad 2. Factores que inciden en la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas. Y la unidad 3. Elaboración de instrumentos para diagnóstico. Este curso propone que se hagan lecturas previas y después se puedan llevar al aula para el análisis y discusión de estas, y puedan vincularse con situaciones de la vida real, concretas y familiares. Que el estudiante sea capaz de proponer intervenciones didácticas para transformar su práctica en estrategias y recursos que estén de acuerdo con las necesidades del contexto de sus alumnos. El curso comparte el enfoque centrado en el aprendizaje, cuya concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y la enseñanza implica un proceso activo y consciente en la construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias de los estudiantes para el desarrollo de sus competencias. Se plantea como núcleo central el desarrollo de situaciones didácticas que recuperan el aprendizaje mediante razonamientos inductivos, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, ABP, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje situado, el aprendizaje híbrido para aprendizaje presencial y virtual. La evaluación de este curso requiere de procesos que integren los conocimientos, habilidades, actitudes y valores esperados. Para ello se tomarán en cuenta los productos de cada unidad. Las evidencias que este curso propone son un texto expositivo, organizadores gráficos y el diseño de un instrumento para diagnóstico con su respectivo cuadro categorial. El curso tiene carácter flexible, lo que implica que los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ajustar, adaptar o modificar los criterios de evaluación, así como los materiales de trabajo cuando lo consideren pertinente. Es importante integrar el uso de las tecnologías de la información en el desarrollo de los productos generados para cada unidad. Se presentará la bibliografía básica complementaria y los recursos de apoyo que sugieren en este curso.